¡Piense a convencer a Tarifa! Señoras y señores, finaliza aquí la actuación de Julián Rojas con el cacique de la Junta de Omedes Díaz. No, pero vamos aquí, San Andrés, pida fuertemente a Julián Rojas, hombre. ¡San Andrés! No, gracias, me gracias, no, hombre, Julián Rojas, esto le estimula mucho. El muchacho que está comenzando esta gran difícil carrera de la música. Ahí está, señoras y señores de Omedes Díaz con Julián Rojas. Ahí está el cacique de la Junta de Omedes Díaz y Julián Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!